La Contralora Municipal de León, Viridiana Margarita Márquez Moreno, confirmó que la dependencia a su cargo archivó el expediente del caso de Abril Guadalupe, la joven que fue asesinada a manos de su pareja sentimental. Estos hechos ocurrieron el pasado 14 de febrero de este año. Sin embargo, de acuerdo al Instituto Municipal de las Mujeres que preside Mónica Maciel Méndez, la joven recibía atención psicológica desde octubre del 2022 por reportes de violencia intrafamiliar. Mira, de ese asunto lo tenemos ya concluido, ya para archivar, de las reseñas que se pidieron y precisamente de las acciones sí hubo actuación por parte de las autoridades responsables. ¿Es decir que no habría sanción? No, no, ahí tenemos que sí se actuó conforme a la normativa. ¿De acuerdo a los protocolos que seguía el Instituto Municipal de la Mujeres? Sí, de acuerdo ahí la normativa aplicable. De tal forma, la Contraloría Municipal dijo que no habrá sanción a ninguna autoridad por el caso de la joven que dejó a dos hijos de cinco y dos años de edad en la orfandad. La funcionaria municipal dijo desconocer si la Fiscalía General del Estado continúa con el proceso de investigación, pero mencionó que el actuar de los representantes del INMujeres se cumplió a cabalidad. Cabe mencionar que el pasado 22 de febrero, la titular del INMujeres, Mónica Maciel, reconoció que tras el asesinato de Abril Guadalupe, los programas del Instituto requerían de una revisión exhaustiva para mejores resultados. Para Noti13, Gaby Bárcenas.